Al puntero, acción juvenil de General de ESA, esta tarde, a las 12 ganó Banda Norte, Atenas, así que arrima, ¿no? El equipo de Banda Norte, ya está el partido en marcha. Con un pelotazo, Franco Dandrea, la pelota que rebota en Jorge, sí, va luchando ahí el número 8, José Orozco. Orozco que la tira en profundidad para que se venga, Jonathan Leguiza, Leguiza, se mete el área, bien, barre abajo. William Debbia, sacando la pelota para un costado, no se va esa pelota. Sale del fondo el equipo de Atlético Sampacho, la recuperan a Will Kaller. Kaller la tira al área para Juan Pablo Bruna, anticipa a Juan Pablo Bruna, se vino. Cuando chocaba ahí, cuando había un choque entre Kaller y un hombre del Atlético Sampacho, quedó tendido en el campo de juego. ¡Sí! ¡Sigue! 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 ¡S ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol de acción juvenil! Un gran pase de Bufarini para que se metiera entre líneas el 9. El goleador del torneo, Juan Pablo Bruna. La pelota que primero la contuvo a medias Maiko González, el rebote. Juan Pablo Bruna desde el suelo prácticamente se enderezó y con todo el arco a su disposición puso la pelota debajo de los tres palos. Ahora, Juanil, en 26 minutos de la primera etapa, gana 2 a 0. Cuando no, Juan Pablo Bruna. Esto hace que tenga chances de seguir aumentando las cifras. Gana bien el equipo del Pitu. Ahora se viene Delgado, Delgado que se va a meter el área y estira el centro. La pelota que llegaba Peralta. Se la alcanzaron a pellizcar. Estaba la tercera conquista para acción Juanil. Ahora se viene Nicolás Quiroga. Nicolás Quiroga que se viene en profundidad. Pelotazo largo para que corra por la izquierda Jonathan Leguiza. Jonathan Leguiza que va peleando con William Debbia. Estaba en posición adelantada. Dice. Muy bien. Pelotazo largo. Al arco por parte del 8. Orozco le encontró el hueco justo para sacar el derechazo. Peralta. Arriba al lado del palo izquierdo. El arquero de acción Juanil. Lo que abre para Bufarín. Y Bufarín más a la derecha para Peralta. Saco. Un remate. Ahí está. Quedó para Bruna. 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 Lo que se comió. Pablo Bruna solo frente al arco. La tiró arriba del travesaño. Estaba la tercera conquista. El árbitro del partido en este preciso momento. Marca el centro del campo de juego. Final de la primera mitad. Una gran actuación de los dos delanteros. Tanto Juan Pablo Bruna como así también el Zapito del Sole. Acompañado por Gabriel Bufarín. Ya está en marcha a los segundos. 45 minutos aquí en la cancha Atlético San Pacho. La toca para Bufarín. Ese viene Gabriel Bufarín. Ese viene el polaquito. La pelota que le queda al Zapito del Sole del Sole. Saca el remate al arco. Desviado. El tiro al arco por parte del 7 de acción juvenil. Ahí entra en juego Nicolás Fenóvilo. Fenóvilo la tira para el medio. Ahí le rebota al Zapito del Sole. Y la tiene Bufarín. Bufarín para el Zapito del Sole. Se viene del Sole del Sole. Lo cruzó abajo. Roja. Roja para el hombre de Atlético San Pacho. Lo cruzó abajo cuando se metía en diagonal el Zapito del Sole. Malas noticias para el Atlético. Se queda con un hombre menos. Se va expulsado el número 15. Pablo Alaní. Tiro libre. Va Darío Peralta. Pegó en la barrera el balón. Pelota que rebota. Y se viene el equipo local a través del jugador número 10. Se viene a través de Quiroga. Quiroga que hace una... Levanta la cabeza. Y la tira al área. Y ahí salió Tomás Payeres con el pecho, con la panza. Hace un rodeo. Deja un hombre en el camino. La tira bien lejos Payeres. De aplauso que baja el público de Acción Juanil. Muy atento el 1 del equipo Brinegro. Ahí reposición de mano. Favorece al Atlético San Pacho en 14 de la complementaria. Sigue ganando por dos tantos contra cero. Cuando se... ¡Gol! 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 De Acción Juvenil. Una jugada que apareció Farías por la izquierda. La cambió de frente para Toffolo que la tocó cortita para atrás. Parecía que no llegaba Juan Pablo Bruna. En definitiva llegó el número 9. La mandó a guardar debajo de los tres palos. Juvenil en 28 minutos de la complementaria. Ahora aumenta las cifras. Tres para el equipo Brinegro. Cero para el Atlético San Pacho. Quedó. Quedó dividido el balón. Viene para que se venga Cabral. Cabral para Guardiánel. A ver si la hace Guardiánel. 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 Y... Sobre su palo izquierdo. La alcanza a sacar a esa pelota. Después un lindo remate de Fernández. Por lo tanto, hay que cuidar la pelota y dejar que se pasen los minutos en este partido. Viene para Cabral. Pelotazo de Cabral. ¡Ay! No llegó con mucha potencia Cabral. La tiraba al medio. Pero no. Reaccionó Toffo lo que se quedó estático. 47. Marca el centro del campo de juego. ¡Victoria! Del aurinegro cordobés por tres tantos contra cero. Acompañado por productores agropecuarios y referentes del sector ruralista, el gobernador Martín Yallora habilitó un tramo de la pavimentación de la ruta provincial número 10 que une Las Perdices y Punta del Agua. Al mismo tiempo, el gobernador firmó convenios por obras para General de ESA, Las Perdices y Punta del Agua por más de 650 millones de pesos. En Córdoba, a pesar de la crisis, seguimos haciendo Gobierno de Córdoba.